Suspensión por 90 días, señores Juan Carlos Machaca Quispe, presidente de la FEJUV El Alto. Esta es la determinación del Tribunal de Honor de la Federación de Juntas Vecinales respecto al presidente de la FEJUV, quien es acusado de intentar cobrar 30 mil dólares por una candidatura diputada. Una vez que se ha posesionado a la candidata, en dos meses tenían que pagar 30 mil dólares a Juan Carlos Machaca. Sobre el tema, el dirigente aludido niega la acusación. Que no tienen la autoridad moral, porque finalmente ellas han sido precandidatas para asumir algún cargo político, en este caso ser diputadas. Machaca asegura que no dejará la instancia vecinal y que además inicia una querella penal contra la dirigente que lo acusó. Por lo tanto ya se encuentra en estados judiciales, nosotros como cabeza de la institución sí o sí vamos a respetar de que no se melle la dignidad de una institución como esta. Esto por injurias, por difamaciones.